La empresa Projar Group ha sido elegida Premio Pyme del Año en Valencia, un galardón concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander, una empresa familiar fundada hace 35 años que centra su actividad en el mundo de la agricultura y en el medio ambiente. Básicamente lo que hacemos es producir sustratos, suministramos sistemas hidropónicos y tecnología para la agricultura para maximizar los rendimientos. Y a nivel de medio ambiente lo que hacemos es ayudar a recuperar el paisaje, ya sea debido al impacto humano o a factores medioambientales. Además, la compañía dispone de fábricas de sustrato en diversos puntos del mundo, con lo cual la internacionalización es un eje estratégico. El día de hoy es el 50% de nuestras ventas. Para nosotros es básico, operamos ya a nivel de exportación en más de 20 países, pero no solo a nivel comercial o de venta, sino también a nivel de operaciones. Hemos externalizado operaciones en países como decía antes, como el Sri Lanka y como India. A raíz de la crisis sanitaria, la compañía se ha adaptado para salvaguardar la salud de sus trabajadores, siendo la innovación y digitalización claves en este periodo. Nosotros vemos que son palancas de crecimiento. Es absolutamente clave, es decir, si la innovación a día de hoy necesita estar innovando a nivel de producto, a nivel de servicio, absolutamente a nivel de procesos, porque si no, necesitas ganar en eficiencia. Para continuar con su actividad, la empresa valora el respaldo que les proporciona la financiación y el asesoramiento de grandes empresas. Para nosotros la financiación es absolutamente clave para poder acometer unos proyectos, para que la empresa pueda seguir creciendo. El Banco Santander, por supuesto, que nos ha ayudado y muchísimo, no solo a nivel de financiación, es decir, con el Banco Santander, por ejemplo, valoramos mucho su asesoramiento también a nivel de comercio exterior. Es así como esta PyME valenciana sigue creciendo, afrontando nuevos retos para proporcionar soluciones medioambientales.